¿De dónde eres? De Villa del Prado Ah, bueno, está cerquita también Vale, ¿has venido sola, tú? No, con toda esta vida Ah, vale, con todo Villa del Prado, prácticamente, ¿no? ¿Cómo has dicho que te llamas? Mar Mar, ah, qué guay ¿Y el chico de al lado es tu marido, Mar? Sí ¿Cuánto llevas con él? Eh, casi 20 años Casi 20 años ¿Tenéis hijos, Mar? Cuatro ¿Con él? Joder, vas a tope, Mar, ¿eh? ¿Y queréis alguno más? No, no, no ¿Habéis parado ahí? Sí, sí ¿Vale, cómo se llaman? ¿Son todos chicos o todos chicos? Son todos chicos ¿Habéis ido intentando que salga una chica y cuatro ya tenéis? Joder, vale ¿Y tú querías alguna chica? Sí Sí Pero no Nada, o sea que hay tres chicos que sobran ahí, ¿verdad? No, no sobra ninguno, vale ¿Soy súper jóvenes? ¿Cómo se llaman los críos? Aro, A, B, Alexis y así Todos con A, ¿verdad? O sea, habéis pirado ahí una buena racha y... Tampoco habéis querido cambiar ni nada Y si hubiera sido chica, ¿cómo se hubiera llamado? Aroa, a lo mejor Aroa Aroa, a lo mejor Aroa